... Después de 7 días de nuestra ausencia regresamos aquí a nuestro pequeño ring de luchadores y ¿con quién? Con una de las personas que no hace falta mucha presentación. Con Óscar Guzmán. Señor Óscar Guzmán. Muy conocido por el trabajo que hemos tenido durante muchos años en Marca TV, en boxeo. Creo que no necesita presentación. Pero bueno, sobre todo también se conoce y es un guiño que tengo que hacer, por supuesto, a la persona maravillosa que fue tu padre. Y desde aquí nunca he tenido excusa para darle un abrazo grande ahí donde esté que seguro que nos estará escuchando. Seguro que no se pierde ni un solo programa de luchadores. Eso seguro, para criticarme. Bueno, pues aquí te tengo en calidad de dos cosas, principalmente. Bien, primero un poco más un aspecto, entre comillas, político-deportivo, porque eres el secretario de la Asociación de Entrenadores de Boxeo de Madrid. Efectivamente. Cuéntame un poco más. Pues llevamos, vamos a llegar al año, una representación mayoritaria de los entrenadores de Madrid. Ya somos, repasamos ya los 60 entrenadores, lo cual pues quiere decir que es una muy buena cifra. Nosotros tenemos nuestros problemas del día a día. Somos el colectivo dentro del boxeo, lo que son boxeadores, entrenadores y clubes más numerosos. Y sin embargo somos los que menos representación tenemos y a los que nos pasan muchísimas cosas. Claro, que realmente trabajamos esto. Efectivamente. Y entonces lo que se trata es de ir solucionando las cosas día a día y de tener una representación que no vayas tú, ni vaya yo, ni vaya ningún entrenador por sí solo, sino que vamos todos con una serie de iniciativas, con una serie de demandas. Y ahí estamos luchando y luchamos por todos, porque ahora mismo es el club, el ladrillo del boxeo español con el que se construye, pero estamos ahí boxeadores y entrenadores y que tenemos nuestra voz y para eso hemos hecho la asociación. Y muchos boxeadores van a ser entrenadores también. Exactamente. O sea, es una gran familia y además el número yo me quedo sorprendido. Estamos dando unas cifras ahora mismo de clubes en Madrid, de entrenadores cada vez más, cada vez con una mejor formación y sobre todo con una riada de boxeadores impresionante. O sea, esto yo no lo he visto ni lo he vivido en la vida. Bueno, ahí tengo yo mi, un poco que es algo que tengo mi, alguna pequeña demanda que tengo yo como para también para la asociación y como para la federación, un poco que creo que habría que pelearlo un poco, tanto desde la asociación de entrenadores como desde la federación, pero bueno, que es el intrusismo que está habiendo a nivel de entrenadores. Es una de las cosas que está, digamos, en la carta magna la primera vez que nos reunimos, porque esto fue una reunión espontánea de entrenadores, si lo recuerdas, nos juntamos por un tema puntual que había en Madrid y de ahí surgió la necesidad de hacerlo bien, de hacerlo como lo hemos hecho, hacer una asociación totalmente legalizada, totalmente registrada para poder tener una persona, una figura jurídica para poder representar nuestros intereses. Y una de las cosas es el intrusismo, que creo que no nos gusta a nadie, que no le hace ningún bien al boxeo y que se puede luchar contra él. Hay títulos que no están debidamente regulados y que hay gente que quiere seguir sus carreras y que quiere ir a hacer un grado superior, que lo puede hacer y que también es una lucha porque está un poquito estancado el tema. O sea que en la asociación tocamos temas muy urgentes, como lo sabes, como puede ser, por los campeonatos estos próximos que tenemos de Madrid y que tenemos que hacerlos. La normalización de la licencia federativa. La licencia, el que todo esté bien hecho, porque nos llevamos ahí una sorpresa cuando empezamos a ponernos un poco de acuerdo que luego hay, que es lógico y normal, una gran rivalidad en el ring, como debe ser, deportiva, pero sin embargo lo que estamos todos muy concienciados de que cuando hemos hablado unos y otros sobre el tema de licencias, pues surgió ahí un problema. Afortunadamente la asociación lo ha solucionado, nos han dado la federación, en este caso nuestra madreleña, pues nos ha abierto las puertas, hemos dialogado con ellos y ahí estamos. En un primer momento esto se verá como muy normal dentro de un tiempo y yo espero que la asociación dure años y años porque tú sabes perfectamente que normalmente hace años, tiempos pretéritos, años finales de los 70, principios de los 80, mi padre fue el primer elegido democráticamente presidente del Colegio Nacional de Entrenadores, ¿vale? Claro, ahora eso no es así, ahora es libre de asignación del presidente, ¿vale? Sí, claro. Exacto. Yo he sido el anterior presidente del Comité Nacional de Entrenadores, en lo cual no pintaba nada y por eso... Bueno, el presidente del Colegio Nacional de Entrenadores y el presidente del Colegio Regional de Madrileños de Entrenadores tienen sus cometidos, ¿no? A nivel de divulgaciones, cursos, etcétera, pero a nivel de reivindicaciones, como que nosotros somos un poco más... somos la generación cero. Sí, sí, sí. Te da cuenta ahora mismo. Hemos pasado de la X a la C, cero. Es una generación, yo estoy entusiasmado de ver pues la actividad que hay en Madrid, que es verdad, que es grande, que no vale para defender lo suyo y no vale para defender nada. Eso es también. Y si no defendemos lo nuestro, no defendemos los gimnasios, los clubes, los bolseadores, difícilmente vamos a poder defender el bolsé. Perro. Madrid. El camino más corto no es el más rápido. Crossfit. Ser personal. Millón de las baby. Tyson. Cotto. Ahogarme. Soy muy cabezón. Lo nacimiento de mis hijos. Que todo sigue igual. Aprender inglés. El último. Vamos a ver un poco más tema técnico. Hemos dejado un poquito al lado la política deportiva y nos vamos al tema técnico en calidad de... Catman. Catman, Catman. Cuéntame qué es eso. Cuanto más se ha tecnificado el bolseo, pues más han surgido estas figuras que están para restañar las heridas, para atender al bolseador, hemorragias, hematomas, etc. Y la verdad es que lo que es bueno para un deporte de contacto seguramente es bueno para otro. Aquí en el bolseo hemos tenido una eclosión con AIBA de que no quiere sangre. Es normal, nosotros en otro espectáculo no queremos la menor sangre posible. Es un accidente que ocurre, pero ahí va abierto un poco la mano con una serie de sustancias y procedimientos que se pueden utilizar, que van a ser buenos para otras disciplinas de contacto. Mi curso se llama Catman DC, que significa Catman en deportes de contacto. Curación urgente de traumatismos, manual de asistencia sanitaria en deportes de contacto. Un nombre que ha cuadrado, un acrónimo que es un nombre conocido y que lo que hacemos es orientar tanto cómo se deben de hacer las cosas, cómo se deberían de hacer, lo que son todas las cosas nuevas que han venido. También hay tema legal, importantísimo. Tenemos que saber lo que manejamos. Tema reglamentario y creo que es un tema muy completo, que ha quedado un curso muy completo de cuatro horas y media y que la gente está aprendiendo y que la teoría es irrefutable. De una base que era todo lo que tenía de mi padre, que tenía mucha ilusión él en hacer cursos monográficos como este, porque en un curso son media hora si llega a tres cuartos sobre este tema de Catman, pero realmente para hacerlo bien se necesita cuatro horas y media. El primer curso que hice de Catman me lo dio tu padre. Pero fíjate, en tres años avanzó un montón. De lo que se podía utilizar hace tres años a lo que se puede utilizar hoy y luego sobre todo las marcas, cómo hacerse con esos remedios que se pueden utilizar y cómo se deben de utilizar para el máximo aprovechamiento. Pues bueno, pues lo que vamos a hacer es, sin desvelar ningún secreto, la sección técnica de hoy la vamos a hacer con un cómo restañar una herida. ¿Te parece si entramos en el gimnasio y vamos a ver si le cortamos alguno y que le curamos? Jero, uno, no. Pues venga, vámonos para allá. Tenemos un corte. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo primero que hablamos, es que el corte está sangrando, nos hemos percatado y hemos perdido casi cinco segundos en subir la escalerilla del rin. Limpiamos con una toalla empapada en agua fría. Damos la primera vasoconstricción y apretamos ligeramente la herida. Le vamos a poner adrenalina dentro de la herida. Tenemos tres maneras de hacerlo. Una es con estos prácticos algodones, que lo tenemos empapado en la adrenalina y lo vamos a poner en contacto con la herida. Al uno por mil, ¿no? La única que nos lo deja, cero. Adrenalina, bien empapada adrenalina. Esto es una manera. La otra manera que tenemos de hacerla, si no tenemos estos bastoncillos, es con una gasa empapada y la vamos a presionar también encima de la herida. Presionamos y luego hay otra manera, una tercera manera, según el reglamento y según, que es sin dejar de presionar, ¿vale? Vamos, la adrenalina al uno por mil, la vamos a aplicar directamente sobre la gasa. Es otra manera que tenemos. Es una práctica habitual en urgencias. Lo que pasa es que en el rin es un poco escandaloso y según en qué momento se puede utilizar o no. Y seguimos, porque solamente tenemos 50 segundos, seguimos presionando. Tenemos que presionar en pinza en la herida. Lo que decimos, una buena presión sin llegar a dañarle. Y cuando nos queda muy poquito tiempo, lo que vamos a hacer es, colodión, es un plástico, está permitido en el boxeo amateur. Y lo que vamos a hacer es darle unas pinceladas en la herida. Huele a pegamento, ¿no? Sí, huele ese olor del boxeo que yo recuerdo de toda la vida. Vamos a soplarle ahí, seguimos apretando, se va a quedar prácticamente cerrada. En contacto con la sangre, pues se va a cesar el sangrado. Con mucha asepsia le vamos a poner un pegotón, porque ya están diciendo segundos fuera, ya no tenemos que marchar. Sí, 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 te estás liando. Curar se puede curar, pero nosotros curamos, ¿a cuánto? A 100 por hora. Bueno, creo que ha sido una de las clases más imponentes de esta temporada de luchadores. Aquí conozco a Guzmán, aquí curando heridas a alumnos míos. Y como recomendación de la semana, nos vamos a ir a una cosita que me han regalado, que me ha hecho muchísima ilusión, que me la ha regalado el maestro José Luis Garci. Ya sabemos, un loco del boxeo y sobre todo un maestro del cine. Y me ha regalado este libro. Se llama Ocho combates de boxeo. Es un libro del año 43, en lo cual lo componen siete relatos que nos narran siete escritores distintos en el desarrollo de un combate de boxeo. Complicado de encontrar, pero quien busca, haya. Os recuerdo, ocho combates de boxeo, siete relatos imponentes. Cada uno cuenta las peripecias de un combate de boxeo a su forma y a su manera. Recomendable, y no puedo decir más, siete días de sufrimiento hasta que volvamos aquí y donde, en las 16 cuerdas de Luchadores TV.